Pueblo mío, pueblo mío, cuánto dieras por volver A vivir bajo tu cielo, con la dicha y con tu paz A asomarme a tus laderas, a tus huertas con berto Y pisar desde el cerrito, un riachuelo y un palma Mis recuerdos son de niño, y en mi mente vivirá Evocando tus peregras, el tempisco, el chistuna Cuíte querido, no sé qué encanto hay en tu cielo Lleno de paz, pueblito mío, así te quiero Y nunca, nunca, te olvidaré Y nunca, nunca, y nunca, nunca, pueblito mío, te olvidaré Y nunca, nunca, y nunca, nunca, pueblito mío, te olvidaré Pueblo mío, pueblo mío, cuánto dieras por volver A vivir bajo tu cielo, con la dicha y con tu paz A asomarme a tus laderas, a tus huertas con berto Y pisar desde el cerrito, un riachuelo y un palma Mis recuerdos son de niño, y en mi mente vivirá Evocando tus peregras, el tempisco, el chistuna Cuíte querido, no sé qué encanto hay en tu cielo Lleno de paz, pueblito mío, así te quiero Y nunca, 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 te olvidaré Y nunca, nunca, y nunca, nunca, pueblito mío, te olvidaré Y nunca, 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 pueblito mío, te olvidaré.